Buenas damas Kinos, pedazo de cascada. Aquí estamos en un nuevo gameplay de Need for Speed, The Run, la carrera... ¿Qué paisajes? Parque Nacional, pues obviamente. Oye, pues yo quiero ir a ese parque, si hay una carretera que pasa por debajo de una cascada, yo quiero ir. Yo calculo sinceramente que esta serie tendrá... Tendrá unos 10, 11 capítulos, no creo que tenga más, ¿vale? Porque le he visto, he estado contando los puntos de la fase y vamos en la segunda fase, segundo punto. Vamos, nuestra pedazo de adelantamiento bonito que le hemos hecho ahí, ¿eh? Que nos hemos marcado, ¿vale? Nos salimos aquí y de nuevo, ¿vale? De nuevo un adelantamiento precioso. ¡No! ¡Me cago en la leche! Es que no puede quedar bien un gameplay sin choque ni nada. ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! 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 ¡Al amarillito! ¿Qué coche es ese? Un Nissan, creo. Déjamelo abajo en los comentarios, tengo curiosidad. Vamos, acelera, acelera bien, 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 bien. De nuevo un adelantamiento más o menos bonito. No sé si vamos bien o no, sinceramente. No tengo ni idea. Pero creo que estamos haciéndonos adelantamientos muy... O sea, parece que eso ya está bueno, ¿eh? Ni os lo creáis. Básicamente es que normalmente las campañas suelen estar un poco guiadas a que el jugador las consiga. Porque si no consigue nada, si se muere de asco, te entra un cabreo tremendo. Entonces deja de jugar al juego directamente. Ni solitario, ni campaña, ni leche. Lo desinstalas. Vamos, oye, ocho posiciones. Está perfecto. Venga, venga. No vamos a coger el camino de la izquierda, que es el corto en teoría. Vamos a coger el largo. ¿Por qué? Pues porque me ha ido muy bien. Ahora aquí la lío y entonces me arrepentiré de no... A ver, me cago en la leche. Vale, vale, me estoy arrepintiendo de haber tirado por aquí. Que nos va a adelantar, que nos va a adelantar. ¡Vamos! ¡Vamona! ¡No, no, 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 no! ¡Tío! ¿Que lo tenéis? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¿Te está enterando, colega? Ahí estamos. Bien. No sé en qué momento acaba la carrera, sinceramente. ¡Uf! Con cuidado. Tenía que haber tirado por el atajo, ¿verdad? Es que fijaos lo que me habría ahorrado. Pero bueno, yo quiero hacer las cosas más o menos legal. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El fin tiene pinta de que está ahí. Oye, no veo... No, no es fin. ¿Dónde está? No es fin. ¡Ah, sí, sí, sí! Es el fin. Es que he visto una barrita amarilla... Uy, amarilla azul. Y me han paranollado. O sea, Dios, que al final de la carrera casi la liamos. Eso es muy habitual en los juegos de carrera, ¿eh? Justo ir bien, más o menos, en toda la carrera. O incluso ir perfecto en toda la carrera. Y al final de la carrera liarla de forma tan parda... Que... Que pierdes. Bueno, pues continuamos la carrera, obviamente. Hoy estamos con la fase 2, colega. ¡Uf! ¡Mola! O sea, ya os digo, tenía muchísimas ganas de un puñetero Need for Speed. Vale. Mmm... Mmm... Pues... De nuevo temporizador. Ok. Pues aceleramos. O sea, temporizador. Eh... Contrarreloj. Es que se me va la perola. A ver si es más o menos sencillita la carrera. Si no corre, está meseado. Una de las cosas que siempre me ha gustado de este juego es que se podían romper muchas cosas de lo que es el mapa. ¡Ostras! Oye, ¿habéis visto cómo lo he hecho, eh? Ha quedado mega épico. ¡Uh! Quieto, 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 quieto. Vale. Y ahora gira a la derecha. No, 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 no. Quieto, quieto, quieto. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Es una carrera de derrapes, eh. Si os dais cuenta. Bien. 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 Estoy viendo la meta, estoy viendo la meta. Y no se puede ir campo otra vez. Recordadlo. Eso. ¡No! Tampoco río a través. Que no somos un barquito. Vamos, 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 vamos. Por aquí, por la derecha. Toma ya. Bien. Eh, dos puntos. Ostras, dos puntos. Pues entonces... ¡Uh! Quieto, 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 quieto. Ahí. Que no se nos vaya la perola acelerando. Porque podemos liarla. Esto es una montaña, ¿vale? No sé. Sí. Vale, iba a decir. Parece Suecia, pero no es Suecia. Obviamente, sí. Es un mapa de América. Y tenemos que llegar a Las Vegas. Entonces supongo que la última fase será justo la carrera a Las Vegas o algo así, ¿no? No lo sé. Punto 5. O sea, punto tercero. Nos faltan dos puntos más. Oye, ¿cómo va el coche? Por delante va... ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Vamos, acelera, acelera, acelera. 37 segundos. Esto por mirar para atrás en una curva. ¿Quién se le ocurre? A mí. No os puedo decir otra cosa. 28 segundos. ¡No, no, no, no! Vamos. Oye, que vamos bastante bien, ¿eh? No nos estamos chocando tan poco excesivamente. No os voy a decir que no me estoy chocando, porque si me estoy chocando... Pero... No, de forma... Loca. Como yo me esperaba que fuera a hacer. Quieto. Ahí. Bien, 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 bien. Oye, pues no... No voy tan mal. Ahora, que de pronto me meto en un gameplay multijugador y la lío. Bueno, una partida, vaya. ¡Uf! Pues de nuevo superada. Genial. No sé si está bien o no. Pero, genial. Vale, vale, vale. Nivel de piloto 11. Toma ya. Esto, como vais viendo, nos van desbloqueando cosas. No sé exactamente qué es lo que es el fondo del perfil, ni las imágenes que nos van desbloqueando a veces. Pero bueno. Son cosas que nos van dando. Aceptamos. Y si tenéis idea, dejadme abajo en los comentarios qué leches es. Si me acuerdo, pues... Os echaré cuenta y me enteraré de qué leches es. Bueno, siguiente carrera. Gana seis posiciones. En teoría debiera ser fácil. Anteriormente hemos ganado hasta diez. Bueno, si los coches corren más que yo, va a ser que no, ¿eh? Bueno, y si también conducen como yo, girando cuando les da la gana, pues va a ser que tampoco. Mira, dos adelantamientos. Genial. Vamos a por el siguiente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Giramos aquí. Giramos aquí. Muy bien. Adelanta, 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 adelanta. Dale, dale, caña. Dale, caña. Dale, dale. Muy bien. Y... Bien, bien. Hemos hecho un par de adelantamientos ahí súper limpios, ¿eh? Bien, 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 bien. Giramos aquí. Vaya. Podría haber cogido el atajo. Vale, dale, 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 caña, dale, caña. Vale, nos ponemos detrás. Cogemos el rebufo. Y salimos de aquí. ¡Ostras! ¿Por qué no salgo hacia la carretera en lugar de salir hacia el borde de la carretera? ¡Oh! Vale, que sí, que sí, que sí, que sí. Bien, perfecto. Aceleramos. Por cierto, este juego tiene una cosa que no me gusta y sí tengo que decirosla. Y es que en el modo multijugador, ustedes empezáis una partida y empezáis con un número de jugadores. A lo largo de la partida se puede ir uniendo gente y el problema que le veo yo a ese tipo de cosas es que es como la han hecho. Y es que estáis corriendo y por mal que, o sea, da igual cómo estáis corriendo, os puede aparecer un jugador de pronto de la nada delante. No lo veo justo, personalmente no lo veo nada justo, así que no me gusta. ¡Ostras! Aquí un jiraco. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Acelera, acelera! ¡No, quítate de medio, quítate de medio! ¿Qué es el final? ¿Qué es el final? Vamos, 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 vamos. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Gasta el nitro, gasta el nitro! ¡Vamos! ¡Si quieres te doy un chicle! ¡Corre, corre, corre! Me ha parecido que estaba... ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Uf! ¡Qué cabrones, ¿no? Ponen el final justo al lado de una curva de estas super... Bueno, un par de curvas super cerradas. Eso... Eso es de mamoneo. Bueno, 81. Premios, XP. Vamos, punto de experiencia. Y nada más. Ok, pues... Ok, de acuerdo. ¡Uf! ¡Uh! Me han marcado ahí un jugador detrás. No pinta bien. ¿Ese que es el malo maloso o qué? Tiene pinta, ¿no? Pero aquí no hay malo maloso, ¿no? Oye, pues malo maloso, pero lo adelanto así como... ¡Pom! Toma ya. Adelantamiento limpio, me dice. Y le acabo de pegar un porrazo que se ha enterado. Ah, que ni se ha enterado. Es que... Ni se ve. ¿Vale? Pues... Vale, un malo maloso un poco regulero. ¡Quieto! Que lo vas a liar, que lo vas a liar. Vamos, corre, 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 corre. Adelanta estos dos. Bien. Oye, estamos compitiendo contra coches que no son muy buenos que digamos, ¿no? ¡Quieto, quieto! Estáis viendo las barras esas amarillas. Las barreras. Las amarillas son como en el Need for Speed... Creo que se llamaba Carbono. No me acuerdo, pero... ¡Ostras! Está ahí otra vez. ¿El Need for Speed Carbono? ¿Cómo corre ese coche? No sé si recordáis, pero ahí había barras amarillas. Y en las barras amarillas teníais que tener muchísimo cuidado. Porque... Ahí aceleramos. Básicamente... Dale, 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 caña. Está muy fea la cosa. ¿Vale? Necesitamos tres posiciones más, ¿eh? Ojo, ojo. Que necesitamos tres malditas posiciones más. ¡Vamos! Dios. Tres posiciones más o no ganamos. Es que este juego es así. O sea, no es en plan queda primero, segundo, tercero como en otros Need for Speed. No, no. Aquí es queda primero siempre. ¿Vale? Me cago en la leche. No me interrumpas. No me interrumpas, colega. ¿Vale? Estamos aquí solo contra este hombre. Venga. ¡No! Eso ha dolido en todo el alma. Vamos. Sí, sí. Está muy, muy, muy bien. Que sí, que sí, que sí, que sí. Vamos. Acelera. Acelera. Y por aquí. Bien. No, no, no. Quieto, 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 quieto. Bien, 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 bien. Te hago la leche con los ayudantes de los enemigos. Bueno, enemigos. Ya sabéis. Es un juego de carrera. Aquí en teoría no debiera haber enemigos. Pero bueno. Hay algo extraño. Seis. Venga. Me queda adelantar a este pringado. Y lo voy a adelantar en plena curva. Toma ya. Genial. Adelanta. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Uh, uh, uh. Por los malditos pelos. O sea, no sé si en el porrazo que le he metido lo he desestabilizado, pero le he ganado por... O sea, de chiripa. Madre mía. Vale, 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 vale. Continuamos, obviamente, continuamos. Si oí la fase, llevamos 13 minutos nada más que jugando. Las carreras, os estáis dando cuenta que son bastante ágiles, bastante rápidas y molan un huevo. Bien, 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 bien. Ahí nos persigue el con... Se está pegando mucho, ¿no? Venga ya. Que yo soy el que juega sucio. El ordenador jamás ha jugado sucio. Uh, ostras, qué susto. Me creía que nos iba a tirar, pero por el barranco. Vale, acelera, acelera. O sea, que nos dejan aquí tirados. Vence a tres oponentes. Ok. Ostras, pero es un mapa de estos con curvitas. Vale. No, 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 venga. Vamos, vamos, estabiliza, estabiliza el maldito coche. 30 segundos para adelantar al otro coche, me parece. Lo tenemos, casi. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. 24, 23, vamos. Lo tenemos, lo tenemos. Si es que lo tenemos. Vamos, vaya cortando un poco el campo otra vez. Ya sabéis que me gusta, me gusta, me gusta el campo otra vez. Leche, que soy ingeniero agrónomo y me gustan los jardines, así que campo otra vez también. ¿Cómo no me va a gustar? Vamos, tres segundos y la... Vale. Uno, vale, oponente vencido. Genial. Entonces desaparece. Sí, se queda esto. Ostras, uh. Veis lo que hace cuando usamos el... ¿Cómo se llama esto? El espacio. No, gira, 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 gira. Bien, 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 bien. Aceleramos. Mira, allí está el coche. Allí está el coche enemigo. 60 segundos. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Bien. Acelera, acelera. No, no, no. Pero es que se descontrola mucho. Algunos me habéis dicho algunos tips para intentar que se descontrole menos, pero la verdad es que se me dan... O sea, los he intentado y se me dan regulir, ¿eh? Vamos, 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 vamos. De todas maneras voy ganando, así que al final me dais un poco igual el que se descontrole. El problema es que, claro, para otros juegos de este estilo, pues no... No consigo aprender, pero bueno. Vamos. Vale, aquí no había manera de hacer... ¡No, no, 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 no! Cagada, cagada. Lo teníamos en cabeza, tío. Lo teníamos en maldita cabeza. Vale, adelantamos. Bien, perfecto. 8 segundos. Ah, vale, que no hace falta que esté delante de él tanto tiempo. Simplemente que cuenta el... Ah, ok. No, no sabía eso. Me gusta, me gusta. Es que sí, ahora tengo que contar otra vez. 60 segundos o 30 segundos, lo que sea, para estar delante del pringado. Madre mía. Venga, venga. Ese es el enemigo, ¿verdad? Sí. Gira, 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 gira. Venga, perfecto, perfecto. Un giro bestial, ¿eh? Vamos. Gira aquí. Madre mía. Cagada, cagada de giro. Estas barritas que veis a la derecha es porque la zona es una zona de montaña que se nieva, ¿vale? Y las barritas esas, los palos. Vale, perfecto. Oh, mira, si aquí hay un acortamiento. Genial. Uh, que casi me caigo. Que las barritas esas son, eso, por zonas de nieve, según la, el número de, o sea, segunda, o sea, para que veas por donde le eches está la puñetera carretera, ¿vale? Porque imaginaos que esto se llena de nieve, porque imaginaos que esto se llena de nieve, obviamente el nivel del suelo sube y tú no sabes por donde le eches está el borde de la carretera ni nada. Creo que lo hacen para eso, ¿vale? Vamos, un segundo. Mira, mira, el final está allí. El final está allí. Vamos, no lo líes mucho, no lo líes mucho, que tenemos el final ya. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Oye, pero este hombre nos ha hecho trampa en negro y no le hemos adelantado. ¿No? Creo que no. Bueno, da igual. Vale, continuamos. Dieciocho minutos. Esto se va acercando peligrosamente a la media hora y la media hora de, o sea, editar media hora de vídeo cuesta mucho. Mira, pues fase dos terminada. Vale, pues unos veinte minutos mejor que media hora. Sinceramente lo prefiero. Veinte minutos mejor que media hora. Aunque yo me quedaría aquí una hora entera enganchado al juego. Nos vemos el próximo día. No creo que les pueda dar fuera de cámaras para seguir subiendo niveles, pero bueno. Nos vemos el próximo día. Espero que os haya gustado. Y bueno, pues deja abajo en los comentarios qué os ha parecido. Dadle like y ya está. ¡Buen camino!